Sus padres a una edad bien corta, ¿no? Entonces imagínense quedarse sin papás a una edad bien chiquitita y después decir como ok, tienes que interpretar a un niño super azar, este, bueno, que tienen super salida, bueno, es riquísimo como todos quisieron juzgar, ¿no? bien ricos, no le falta nada, nada más le faltan sus papás. Malchise, malchite, malchite. Este... Y aparte, es todo, casi todo lo da muy serio, ¿no? Ahí ya más adelante en la temporada se va viendo como buceadas, este este tripo, este problema de la adolescencia donde ya empieza a salir a fiestas y ya le empiezan a interesar más las niñas entonces, pero las primeras temporadas eran bien serios y a mí me costó super ser serios porque yo no me considero una persona seria penosa, sí, pero seria jamás o sea, sí así de decirles como de no sé, ya ven que le preguntaba a la fiesta muy buena oye, Bruce, ¿cómo te sientes? y Bruce le decía como bien a la fiesta. O sea, eso a mí me costaba muchísimo y repetir, repetir las tomas hasta llegar como a la seriedad o a la tristeza más bien, era tristeza lo que tenía Bruce y siempre está triste mi compa Bruce entonces bueno, eso fue como Batman este, Gotham en un resumen estuvo muy padre hacerlo y pasamos al siguiente personaje por favor ya vi un problema tienes un Bruno en la cabeza ¿un Bruno? sí, también lo escucho a veces Alberto, no puedes Alberto, te harás daño Alberto, no lo metas en tu boca Luca, es simple no escuches al torpe de Bruno ¿por qué se llama Bruno? da igual, no importa llámalo como quieras cállalo dile silencio Bruno silencio Bruno fuerte silencio Bruno silencio Bruno silencio Bruno silencio Bruno ¿todavía lo oyes? no, solo 3 bien ahora gana ¡alguien vio! yo estoy super super ¿alguien vio durante pandemia o si alguien ha visto ¿alguien vio este Luca? muy bien muy bien varios eso me encanta muy bien bueno Alberto este niño deportoroso italiano super energético super buena onda carismático guapísimo este personaje lo amé mucho justamente cuando hice igual la prueba me enamoré de él dije por favor me lo tengo que quedar entonces le eché todas las ganas del mundo para quedarme y fue así pero el trabajo trabajar bueno el trabajo que me costó trabajar con Disney este fue muy ardo amigos desde primero porque les comento tuve que hacer alrededor como de 3 pruebas de voces para quedarme con el personaje era primero una ok pasaste el filtro segunda bien pasaste el otro filtro ahora sí va la final y de ahí de la final el proceso de selección si se acuerdan que les comenté que acá para las pruebas de los otros personajes eran como de 3 días acá fueron literal meses meses de espera entonces estuvo bien padre bueno no estuvo bien padre todo el proceso porque la neta sí estaba con el Jesús en la boca estaba bien nervioso de que no me quedara pero al final se logró y les comento que trabajar con Disney es es todo lo que sueñan así es padrísimo es hermoso pero es súper agotador es súper súper agotador te exigen demasiado y y creo que por eso al final de cuentas se dan los resultados que tiene Disney que todos sus productos o todo lo que intentan hacer es casi perfecto porque son muy perfeccionistas en cada detalle o sea son son guau o sea así como bueno les platico para ser Alberto tuve que aprender italiano no literal aprender a hablar italiano sino a pronunciar palabras en italiano o sea como el silencio es silencio el andiamo el andiamo ya ven que Alberto cuando conoce a Luca dice como piacere girolamo trombetta costumbre humano soy experto en eso entonces todo lo del principio de piacere girolamo trombetta todo eso tuve que bueno estuve como en sesiones como de 5 minutos nada más para saber pronunciar esas 3 palabras que les voy a comentar no significan nada o sea como así la estructura pues dramatical no significa nada literal solo son palabras en italiano nada más en lo que sí este creo que piacere creo que es como un plástico nada más no o sea pero girolamo trombetta son palabras distintas así nada más que las pusieron ahí como como Alberto no tiene papá tampoco que raro no que me toquen puros personajes sin papá pues no no tuvo como una educación entonces nada más juntó esas palabras y las metió ahí que más de esta gran experiencia que fue grabar al gran Alberto es porfa les cuento para la película yo la grabé en 3 días grabar un personaje a lo mejor de esta creo que se me hace un poco rápido para Disney en 3 días fue muy rápido pero háganme cuenta que las sesiones de grabación eran como de 6 horas más o menos de 6 horas entonces yo salía exhausto y yo decía bueno vamos a la mitad no el primer día me dijo no carnal como crees apenas llevas como dos escenas y dije ¿qué? o sea y todavía me faltan otras dos sesiones más y luego más los retakes porque justamente cuando vieron el video de la película todavía no estaba terminada o sea de animar entonces dije puta pues falta que lo animen ver si